Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tatineira Makeup y en este momento vamos a hacer un maquillaje en tonos plata y bronce. Vamos a hacerle más, digamos, como la fuerza al tono plata que al tono bronce. Entonces vamos a empezar con nuestra base. Vamos a utilizar nuestra brochita. Vamos a hacer toquecitos y vamos a hacer como brochazos hacia abajo. Si no has conseguido una base que te dé la tonalidad, pues vas hasta tu cuello. Lo mismo en tus orejas. Y si no tienes una brocha, pues bueno, puedes utilizar tus dedos también. Son muy funcionales o puedes utilizar una esponjita llamada Blurry Blender o, no sé, esas brochitas que vienen en triángulo también son muy buenas para el maquillaje. Terminamos de aplicar la base. Vamos a hacer primero los ojos, ya que puede caer bastante producto del tono plata. Dentro del maquillaje, pues realmente no es lo que queremos. Entonces primero vamos a aplicar nuestras sombras. Vamos a ver que la base se absorba un poquito en nuestra piel. Ya después tenemos nuestra piel preparada, entonces vamos a ir a los ojos. En esta ocasión vamos a utilizar nuestro pomito para que nos haga la margen, para que nos haga la margen del ojo. Entonces nos vamos a ir, vamos a utilizar en este momento lo que es una brocha de difuminar, un poquito más gruesa, un poquito más plana, perdón, más chiquita. Y nos vamos con una brocha que es un poquito como angular para poder difuminar la sombra. Aquí tenemos nuestra sombra plata y lo mismo acá. Entonces vamos a utilizar lo que son entre gris y plata. Vamos a hacer esa transición de maquillaje. Entonces vamos a empezar con una sombra gris. Quitamos un poquito nuestro producto. La aplicamos en la cuenca. Vamos a aplicar esta sombra gris. Si se dan cuenta entonces nude, no tiene brillos. Lo mismo en el otro lado, en el otro ojo. De acuerdo. Entonces vamos a empezar desde lo más clarito a lo más oscuro. Entonces después de haber realizado la base, nos vamos un poquito con la sombra gris más oscura y vamos a empezar a hacer profundidad. Entonces vamos a colocar nuestra margen y vamos desde la esquina hacia adentro. Quizás de primeras no lo van a notar, pero realmente cuando terminemos el proceso se va a dar cuenta que todo es una transición. Perfecto. Lo mismo nos vamos al otro lado de nuestro ojo. Hacerlo. Y de afuera hacemos nuestra margen hacia adentro. Perfecto. Ahí nos vamos a salir. Y luego vamos a coger una de nuestras brochas planas. Vamos a aplicarle agua o spray de sellamiento de maquillaje. Y vamos a tomar nuestra sombra plateada. Esto es lo que va a ayudar es a que sea más fuerte la sombra y duré aún muchísimo más. Solamente la vamos a colocar a toquecitos en nuestro lágrima para darle brillo al maquillaje. Llegamos solamente hasta ahí, no es completo. Nuevamente, antes de que se seque el producto, vamos a tomar nuestra difuminadora, la más chiquita, y vamos a difuminar esa parte. Perfecto. Igualmente vamos a la otra. Nuestro otro ojo. Y hacemos lo mismo. Perfecto. Ahí vamos en tonos plata. Cogemos nuestra brochita de polvos y vamos a quitar el exceso del maquillaje que nos ha caído. De acuerdo. En la parte de abajo vamos a coger nuestro metalizado y vamos de la esquina hacia adentro. Vamos a crear una margen completa del ojo. Vamos a dejar ese lugar más obvio. Igual si hay exceso, exceso no exceso, vamos a quitarlo con esa brechita. En la parte de los pómulos, mientras se va secando un poquito el brillo, vamos a utilizar un poco de bronce para aplicar en los pómulos. Y bueno, no es mucho realmente, es muy poquito. Bueno, ahí para aplicarte el rubor simplemente tienes que sentir el pómulo. Debajo tienes un huesito. Aquí tienes el huesito, aquí tienes como una entrada. Simplemente hasta ahí va a llegar. De adentro hacia afuera. De acuerdo, solamente un poquito. Igualmente. Y vamos a hacer la parte de los ojos. Vamos a culminar la parte de los ojos. Vamos con nuestro alineador. Y de adentro vamos a hacer un poquito la línea más gruesita. En esta ocasión. Este es un delineador que ya tiene destellos plateados. Y nos va a ayudar muchísimo. Lo mismo. Lo realizamos en el otro ojo. Y sacamos la colita hacia afuera. Dejamos que seque un poquito. Y vamos a hacerle un poquito de profundidad. Entonces para eso vamos a tomar un poquito de negro. Y vamos a hacerle un poquito de profundidad solamente en la esquina del ojo. Donde está la cuenca. Hacemos como una B. Lo infuminamos. Perfecto. Vamos a hacer un sellamiento con otros polvos. Para que le den una tonalidad no tan blanca. Listo. Entonces vamos a seguir con los tonos. Con los polvos, perdón. Este es un tono. Un poquito más arriba que el de ella. Para que no sea como tan blanca. Entonces. Vamos a aplicarle un poquito. Darle exceso. Un poco de tono más claro. Para la parte de abajo y los ojos. Vamos a aplicar un poquito de peste allí. Un poquito de moscara. Vamos a aplicar un poquito. Bueno. Entonces ya para ir finalizando nuestro look. Vamos a utilizar un labial vino tinto. y vamos a hacer un juego aquí de colores y aquí arriba estamos utilizando plata entonces lo aplicamos ya dentro hacia afuera, abrimos la boca y bueno ya si queda nuestro look no vamos a iluminar los pómulos ni nada porque realmente los ojos ya lo tienen totalmente es un color plateado entonces no necesitas nada más mi nombre es Tatiana Ramírez Tatinera Makeup Tatiana Ramírez Tatiana Ramírez Tatiana Ramírez Tatiana Ramírez Tatiana Ramírez Tatiana Ramírez Gracias.